Guanajuato, Grandesa de México, Secretaría de Educación, Delegación Región 6. Hoy fue un día muy satisfactorio en materia educativa. Este jueves 16 de enero del 2020 pasa a la historia como uno de los días en que el impulso educativo está a flote. Acompáñenme, amigas y amigos, para que vean ustedes algo de lo que se vivió el día de hoy. Arranca la modernización de la Escuela Niños Héroes en la comunidad Palo Alto de Abajo del municipio de Pénjamo. Al respecto, la doctora Yolosóchil Bustamante Díez, Secretaria de Educación en el Estado de Guanajuato, manifestó lo siguiente. Hoy tenemos un día muy afortunado porque estamos aquí en Pénjamo, en la comunidad de Palo Alto de Abajo, en donde está iniciándose la construcción de una escuela que sustituye a la que existía y tenía ya alrededor de 50 años de edad y que necesitaba ser reemplazada. En esta escuela se tendrán condiciones mejores para el aprendizaje, para que los maestros desempeñen su labor y para que sigamos formando a los niños de Guanajuato. Es decir, la oportunidad de sentar las bases para que más adelante ellos tengan las herramientas necesarias para crear su propio futuro y un futuro que puede ser más amplio y más prometedor que si no tuvieran la oportunidad de estudiarlo. Eso nos hace estar contentos porque no es la única escuela. Hoy, al mismo tiempo, se está inaugurando también la construcción de otra escuela en el mismo municipio y hay en proceso otras más alrededor de seis que estarán ofreciendo nuevas oportunidades para los niños de Pénjamo. Es un día muy contento, muy soleado y en donde tenemos el gusto de presenciar estos arranques. Como ustedes podrán apreciar, amigas, amigos, en Guanajuato se le apuesta y se le apuesta fuerte a la educación, considerando a esta como el medio adecuado para formar excelentes ciudadanos y desde luego familias generadoras de valores. En el evento se contó con la destacada presencia del gobernador del estado, licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, del ingeniero Pedro Peredo Medina, titular del INIFEC, desde luego con la presencia del presidente municipal de Pénjamo, el doctor Juan José García López, presentes también el delegado de la SEC en la región sur-oeste, licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, y la diputada local, Jessica Cabal Ceballos. Un día de fiesta, amigas, amigos, pues esta escuela tenía alrededor de 50 años que ya esperaba una remodelación como la que hoy se le está dando. Guanajuato, de la mesa de México.